El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Oscar Puente fue el único que le insultó, lo demás es todo invento. De ser el país más rico del mundo ser 140. Bueno, ni fue el más rico ni ahora es el 140. Cerimedo, que es el estratega digital, él presume de tener 50.000 cuentas falsas. La cuadratura del círculo está llegando, prácticamente el día de la bestia está llegando. Esa conjunción de estos dos seres, de la señora Ayuso y el señor Milei, que ya se han hecho sus carantoñas, bueno, de una manera o de otra son las líderes de esta red de la que suelo hablar, Alan Ewar, y que precisamente, para el que no lo sepa, Milei viene a España esta semana y viene a recoger un premio de la Fundación Juan de Mariana, de la red Atlas Network, y que está presidida por Manuel Llamo, que fue viceconsejero de Hacienda de la señora Ayuso, aparte escribente de Objetiv, en medios del entorno Libertad Digital, etc., etc., ¿no? Digamos que la cosa queda en casa. Bueno, pues no solamente va a recibir un premio de Juan de Mariana, sino que el viernes se va a encontrar con Milei y le va a entregar la medalla internacional de la Comunidad a Madrid en plena disputa con la Moncloa, ¿no? Y ahora vamos a ver los ataques, es decir, ¿por qué le da esa medalla? Digo yo que por la campaña de bots y de insultos que ha hecho contra Pedro Sánchez y contra el gobierno. Fijaros, ¿no? Va a tener doble premio, ahí lo tenéis, el Instituto Juan de Mariana, que antes era dirigido por Juan Rayo, ahora por Manuel Llamas, veis que tiene ese premio a Javier Milei, y este es el tipo, máster de la escuela austríaca, ¿no? Hay un máster de la escuela austríaca en la Universidad de Río de Juan Carlos, ha trabajado en expansión, ha trabajado en gabinete, como viceseñor de la Comunidad de Madrid, y bueno, aparte de Objetiv, también escribe en periodistas digitales y prácticamente lo tiene todo. Bueno, vamos a analizar por qué le puede dar esta medalla a la señora Ayuso, ¿no? Porque supuestamente es un tipo de ultraderecha, el que tiene que evitar, no, no. Estamos hablando de que son de la misma estirpe, de la misma sangre y que usan los mismos métodos. Vale, fijaros por qué este viaje viene 24 horas, 48 horas prácticamente, después de esta campaña, que no es la primera que hace el entorno digital de Milei, que es muy potente, con un troll center, con por lo menos 50.000 bots, cuenta falsa, de lo cual presume su estratega digital Terimedo, que fue uno de los estrategas de la campaña Brasil World Stolen, que acabó en un intento de golpe de Estado a los tres poderes de Brasil. Y fijaros que ya lo intentaron o ya lo hicieron anteriormente con el hashtag Pedro Vigila a tu esposa, el hashtag de ahora es Pedro Sánchez Dictador y, no sé si os va a sorprender esto, pero viene a raíz de un apoyo a Vito Quiles por el ataque del gobierno a Vito Quiles, ¿no? A un referente del periodismo en España, que ni siquiera acabó la carrera, como ya sabéis, aunque él presumiera durante un año. Y fijaros las cifras de este hashtag, que tuvo 200.000, el pico ayer, día 17. ¿Veis ese pico? Bueno, 200.000 tweets. Y fijaros que las cuentas más relevantes, otra vez, son las mismas que la campaña que analizamos de Cuida a tu esposa, donde se lanzaron las narrativas de que Begoña era una corrupta, pero también que era Begoño, que es toda la narrativa de la ultraderecha en España, que es un chico. De hecho, la cuenta que empezó Gordo Dan puso tweets, incluso Agustín Laje, también un personaje del entorno de Astridir y todo esto, bueno, y de Atlas Network, pues, puso imágenes y retuiteó, bueno, pues, ataques llamándole Begoño y que era un hombre en vez de una mujer. Y no solamente eso, sino que Gordo Dan, el que empieza esta campaña, como el maestro de ceremonia de todo el mundo que sea tendencia mundial esto, ¿no? Y ahí activan todos los bots, como os voy a explicar, y hacen esta campaña organizada por el gobierno, el entorno del gobierno de Millet, que se dice pronto al presidente del gobierno, llamándole dictador. En la campaña anterior, incluso, Gordo Dan ponía tweets diciendo que Begoña Gómez le ponía los cuernos con su jardinero, que es marroquí, y ese tipo de narrativa, ¿no? Con miles y miles de bots. Fijaros que ahí están las cuentas de siempre, el Pity, el trumpista, hay cuentas españolas como Wall Street Wolverine, que también estaba la vez anterior, incluso funcionarios como Juan Dou, que es el responsable, es director, el funcionario del gobierno de Millet, es el director de comunicación digital de presidencia, ¿vale? Y Juan Dou y Gordo Dan, Daniel Parisine, y no recuerdo el nombre del tipo este, trabajaban junto en una radio que era financiado por Cerimedo, el de la derecha diario, tiene un blog tipo Brave Arnum, tipo OK diario, una mezcla entre 24 horas puntual, Mediterráneo digital y OK diario, bueno, pues una mezcla, como estado de alarma, ¿no? Es un poco la estrategia. Bueno, aquí veis que el primer tweet, aquí analizo con una de mis herramientas, el tweet más antiguo es Gordo Dan, ¿vale? Que precisamente, y sorpresa, usa el apoyo de Javier Milei a Vito Quiles con el hashtag, bueno, fijaos, que Pedro Sánchez sea tendencia mundial ya. Bueno, así empezó la otra vez, y bueno, y fue tendencia 4 o 5 en España, en Argentina creo que ha llegado más arriba. Y fijaros que esto viene precedido, así que no es nuevo, ya lo hemos visto como anteriormente apoyaba a Vito Quiles y Javier Negra, están de tour en varias televisiones de Argentina, como vamos a ver ahora. Y fijaros que Javier Milei le da apoyo a Vito Quiles por el ataque que le ha hecho el gobierno, ya aquí hemos criticado, ¿no? El insulto, el ataque, ¿no? Saco de mierda a Vito Quiles porque lo que tiene que hacer es, entre otras cosas, por ejemplo, que este tipo no pulule por el Congreso de los Diputados, un tipo que no solamente que sea un difusor de pulos, sino que miente hasta diciendo que es periodista sin haber terminado la carrera, poniendo una foto que es graduado, en fin. Ahora veremos con eso, pero fijaros, mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez, luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir al recital Tesoro y si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista, cosa que está pasando y vamos a ver, toda la progresía local desde Terenbaum y Longotan hasta Novalesional estaría llorando dictadura, pero no, como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. También con la manipulación que hizo Alvise en la entrevista del país, donde entre otras cosas defiende a Miley, a Miley y a Bukele, y bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Imperdible lo sucio que juega la casta de periodista progres en todo el mundo, son de manual. Aquí no miente ni Vito Quiles ni Miente Alvise, miente el gobierno, él tampoco insulta, ¿no? Cuando dice que va a meter en la cárcel a Pedro Sánchez y todos los insultos que la acompaña. Bueno, pues estos son los precedentes de esa campaña. Vamos a ver una entrevista, porque hasta no es la primera vez, es decir, aunque no lo creéis, Vito Quiles es una autoridad, es decir, es un famoso ahora mismo en Argentina por defender a Miley. Bueno, ahí hay un match y que, bueno, pues los troll center de la ultraderecha argentina y de la ultraderecha española que retuitean habitualmente, bueno, pues tienen ahí esa coordinación y hacen campañas conjuntamente, pero fijaros porque el tipo va a sorprender, porque este que es un periodista progresista critica al gobierno de España por criticarle, pero le dice, ¿pero usted criticaría un ataque contra periodistas? Y dice, sí, sí, aunque viniera de Miley yo lo atacaría, tal y cual. Fijaros lo falso que es que Vito Quiles en su canal y en sus redes atacó a periodistas más, mentira, porque estos no son periodistas del diario ni van encapuchados, son diarios del país, las fotos que le compartió Miguel Ángel Rodríguez con la mentira de Miguel Ángel Rodríguez. Y no solamente eso, sino que publicó su foto, su nombre, las fotos que le pasó Miguel Ángel Rodríguez. Fijiel participó en el ataque del Partido Popular contra estos periodistas que en ningún momento ni iban encapuchados, ni se metieron en la casa, ni acosaron a menores. Todos los bulos son totalmente mentiras, pero él ha participado en esa campaña, ¿no? En la que le dicta Miguel Ángel Rodríguez, que me imagino que es responsable de que financie con mucho dinero público gobiernos del Partido Popular al estado donde el trabajo, estado de alarma, que es un pozo infecto de mierda, es decir, que no es un medio de comunicación, es un sitio donde se difunden bulos. Se creó para difundir bulos. De hecho, Albise, en el primer, segundo programa, decía que había una Ubi móvil 24 horas en la casa de Pablo y el Sirene Montero, habló de Manuela Carmena, bueno, todo eso. Bueno, pues flipar el cinismo de Vito Quiles que estuvo en este programa con Vox, con Tenenbaum. Fijaos porque incluso le apoya el periodista criticando al gobierno de España, cosa que aquí también hemos hecho, pero claro, evidentemente esta gente no tiene contexto, no sabe quién es Vito Quiles, ni a lo que se dedica, ni las mentiras, ni los acosos que hace, pero fijaros que es fácil es pillarle con la mentira. No estoy a favor de que se insulten a periodistas. Pero mi ley no es lo mismo que... Pero mi ley no es lo mismo que... Terminamos en eso. O sea, obviamente llamar furba a alguien no es lo mismo que llamarle saco de mierda, amenazarle con que le va a caer todo el peso a la ley o con que se va a encargar personalmente, como ha dicho Mílis Corbuente, personalmente de que lo pague caro. Obviamente no es lo mismo decir furba que se va a encargar de que lo pague caro. No es lo mismo. Zurdo, ensobrado, ayer cómplice del socialismo autoritario, voluprogres, cada día es un insulto nuevo. Además de escraches personales con número de teléfono. Gente que se ha difundido de las redes, del gobierno, número de teléfonos periodistas... A mí me parece que con lo que tenemos aquí y estamos viviendo, a mí me han llegado a llamar nazi en una rueda de prensa del portavoz. Nunca habéis... Pero está mal, está mal, pero está muy mal. Pero creo que es diferente llamar voluprogres a alguien, amenazarle o a denunciarle judicialmente. Bueno, yo te voy a decir, no nos vamos a poner de acuerdo, cuando vos decís es diferente, el momento que decís es diferente, estás aceptando que uno de los tuyos agreda. Entonces vos buscás el margen, yo te puedo asegurar que... Yo no le he escuchado, no le he escuchado, no lo acepto. Bueno, claro, por eso, porque vos estás de acuerdo con los insultos de Milley. Es decir, el método que vos... No, no estoy de acuerdo. Si estás de acuerdo, si estás de acuerdo, cuando vos decís Milley no insulta a nadie... No, 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 pero creo que es diferente que te amen zurdo, que te amen saco de pie. Sí, es decir, Milley no insulta a nadie, ¿no? Él es un tipo moderado que no insulta nunca, ¿no? Zurdo hijo de puta, bueno, de ahí va arriba, ¿no? Evidentemente. Y luego la ha llamado cobarde, bueno, todos los insultos. Pero él dice que él no defiende ningún ataque a periodistas cuando él ha participado de periodistas de verdad, ¿no? Como él, que ni actúa como periodista, ni tiene título de periodista. Y las asociaciones de periodistas le han dicho que no lo amparan a este ataque, que criticamos el ataque de Óscar Puente, pero que no lo amparan porque ni cumple el código deontológico porque es un difusor de bulo, lo dice la asociación de periodistas, ni tampoco porque no lo consideran periodistas al ser político, al estar en la lista de Albice Pérez, ¿no? En las europeas. Perdóname, mirá las redes de Milley, no seas ignorante. Mirás, mirás... No, no, pero si yo no soy ignorante, si yo no soy ignorante, comparar a un ministro que amenaza a un periodista desde su cargo público con el señor Adorni y con el equipo de Milley, que es mucho más elegante como respetuoso que todo el gobierno de Milley. No, perdóname, no lees ni siquiera la cuenta de Twitter de Milley. Tomate un ratito cuando terminás la entrevista, mirás la cuenta... Es el presidente en España, yo claro que la leo, pero es que aquí nos llaman pseudomedios, y yo no he visto a Milley decir eso en Argentina. Pero cualquier cosa, la mafia... La ley permite que se le pregunte. Perdóname, la mafia periodística dijo ayer, sin hacer especificaciones y demostrar nada, la mafia periodística de siempre. Yo eso lo critico, pero también hay medios cuya financiación y cuyos directores son muy cuestionables. Me parece muy bien, entonces justificas lo que hace Milley, pero te molesta cuando te lo hacen a vos. Eso es lo que estoy diciendo. Nada más que eso. Ahora, en el momento que vos justificas lo que hace Milley, te tenés que bancar que ese método se te aplique. O estás en desacuerdo con el método en todos los casos, o no. Obviamente. Bueno, pues nada, él dice que no. Él, cualquier ataque a periodistas que lo defiende, fijaos que esto es un ataque del PP, brutal, diciendo que los van a triturar, los van a hacer desaparecer. Y luego difusor de bulos diciendo que son encapuchados, metiéndose en casa, agrediendo a menores. Un auténtico disparate donde este tipo participó, porque al final es un paniaguado de dinero público, de gobiernos del Partido Popular. Y bueno, pues por más que digan que no reciben dinero, pues reciben un auténtico pastizal. Bueno, fijaros porque no solamente eso, toda esta campaña viene acompañada por más lados. De hecho, él ha vuelto a repetir, no solamente lo de cobarde, sino habla de dictadura y de maduro, ¿no? Un clásico. Yo entiendo que hubo toda una época mía en la cual yo usaba un lenguaje áspero. Sí. Y también es cierto que desde que me involucré en la política, me acomodé a las reglas de juego y yo no, digamos... Porque eso es el presidente. No he utilizado, digamos, ese tipo de expresiones. Entonces, digo, ahora, aún si las usara, siempre igual lo hago desde la posición del llano. No uso el aparato represivo del Estado para perseguir... Como hizo Sánchez con este periodista español. Claro, pero, digamos, o sea, ahí es una cuestión menor. Eso pasó lo mismo que cuando fue que mandó, el cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Mandó como, vaya, Oscar Puente fue el único que le insultó, lo demás es todo invento. Lo arrancó con este, digamos, del transporte y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él. Ahora, digo, entonces la pregunta es, porque está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre? Que de progre no tienen nada, porque son progresistas que vogan por ideas que han hecho de que seamos, de ser el país más rico del mundo, ser 140. O sea, con lo cual... Es un disparate, un dislate total. Era el país más rico, ahora es el 140. Bueno, ni fue el más rico, ni ahora es el 140. Pero bueno. De progre no tienen nada, o sea, de progresistas, o sea, tienen la etiqueta, porque después, o sea, son recontra, digamos, retrocetatarios, qué sé yo, no sé. Retrocetatarios, bueno. En fin, digamos que el insulto igual que la otra vez viene acompañado de una campaña digital con esos 50.000 bots. Y fijaros porque, para que veáis el gordo Dan, que es uno, digamos, socio de Joan Doe, son como los principales trolls, luego hay todo un ejército. Fijaros porque en la campaña anterior, la bandera de Marruecos, Pedro, vigila a tu esposa, el tipo este, que, bueno, digamos que es como uno de los líderes, ¿no? Es un tallo Udán, hay cuatro o cinco, pero luego tiene un ejército, todas cuentas verificadas, siempre. Fijaros, ¿quién es? Es el cornudo de mi esposo Pedro Sánchez. Tremendo corrudo. Voy ahí con la bandera de Marruecos, la mujer de Pedro Sánchez con el jardinero azul. Bueno, esto fue una narrativa en la campaña, bueno, imaginaros, ¿no? Este tipo de tuits, todos con miles de tuits, con... No sé si sabéis que Cerimedo, que es el estratega digital, él presume de tener 50.000 cuentas falsas, ¿no? Que es artificialmente el propietario de la derecha diario, que es un diario de fake news. Y luego, fijaros, el tipo, este es Daniel Parisine, Gordodán, este es Joan Dow, estaban en esta radio que estaba financiada por la derecha diario de Cerimedo, veis que también es el primer tuit, el Gordodán, y luego le siguen todas, todas. Está bueno, siempre el mismo patrón con esas 50.000 cuentas falsas. Fijaros porque este tipo está en Fundación Internacional Base, colaborando de Atlas Network, el propio Milley viene de este entorno. Fijaros, el propio Fernando Ciremedo participó en esa campaña, en la Gaceta también. Es decir que la conexión Vox, Cerimedo, Milley, es clara y ahora se suman Vito Kille y Alvisa. Lo veis, Juan Dow, el funcionario este. El cargo que tiene es Director General de Comunicación Digital del Gobierno, ¿vale? Ahí lo tenéis, el tipo este, el que estaba detrás del intento de golpe con la campaña Brasil World Stolen, miles de bots, campaña de odio. Fijaros en su momento, fue tendencia número uno, funcionarios como Agustín Romo, tendencia número uno en Argentina, tendencia número uno en España. Luego terminó siendo número cuatro a nivel global. Esto, esta cuenta, yo la llevo analizando. Bueno, esta cuenta no. Compran cuentas con seguidores, las verifican, le cambian el usuario. Bueno, tienen ahí una impunidad para hacer todo esto. Y fijaros porque precisamente, habéis visto a mi ley, ahí como le llaman dictador. Fijaros el destape, que fue el medio progresista que destapó el escándalo de corrupción del Ministerio de Capital Humano. Fijaros, reabrieron una causa penal contra Roberto Navarro, le piden de tres a seis años de cárcel, el mensaje de este contexto es claro, reanuda la persecución al dueño y director del destape para infundir miedo, para que los periodistas, del destape y fuera, quieran informar sobre lo que sucede, desde detenciones arbitrarias, a manifestaciones políticas, hasta cómo el gobierno retiene millones de kilos de alimentos. Ellos fueron quienes los destaparon en este escándalo. El gobierno que estableció un estado de excepción ahora va contra la libertad de expresión y el derecho de la información. claro porque la causa la iniciaron Feinma y Mahul el 15 de agosto del 2022, donde Navarro advertía que los peligros de los discursos de odio que ellos provocaban, precisamente 15 días después, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kiner, la denuncia se desestimó, pero los jueces de la casación Petrone, Berroetabaña y Maíz que revocaron esta desestimación y la mandan a reabrir. Los tres jueces fueron designados por Macri. Bueno, hay mucho más si os interesa precisamente el periodista que destapó el caso con pruebas, ¿no? Y al final los jueces le dieron razón. Y fijaros, de esto ya hemos hablado, podéis encontrarlo en... Hemos hecho varios vídeos, prácticamente de todo el capítulo. Aquí he tratado de hacer un resumen cómo no ha habido ningún detenido de la quema del coche que fue la portada del Clarín y de todos los telediarios para imputar como terrorista a gente que pasaba por allí, que vendía choripanes, que vendía empanadas, a alguien que quería ir a su casa, a estudiantes. Bueno, es tremendo. Fijaros cómo luego los encapuchados aquí en España lo hemos visto mucho. Los policías los iban, bueno, recalando después de haber montado el lío y que fuera el armazón para llamarles terroristas. Esto lo ha hecho Villaruel, lo ha hecho Milei y lo ha hecho Adorni en rueda de prensa. He tratado de hacer un resumen para que entendáis lo grave de la manifestación que hubo en contra de la ley base donde compraron a senadores con cargos como de embajadora en la Unesco con sueldo de más de 10.000 dólares al mes y al final echaron las cuentas que dará un empate. Villaruel desempató por ser la presidenta del Senado. Creo que en este vídeo se explica bastante bien o he tratado de resumir lo que ha ocurrido con las detenciones y las causas armadas con infiltrados policiales, cosa que aquí en España conocemos de sobra. Este es el dueño del coche donde él dice que vio cómo gente que no era de la manifestación, gente capuchada, vino ahí y armó todo el día. ¿Quiénes eran, Orlando? Porque no tenían nada que ver con la marcha pacífica. No, estos son los violentos que les importa un corno la democracia. No eran los que fueron temprano a marchar con su derecho a oponerse. No son ellos. No, esto para mí estaba preparado porque yo te voy a explicar por qué. Los grupos que venían de otras agrupaciones medio como se abrieron y quedaron esto con la cara tapada en frente. Y fueron todos los que hicieron todo este lío. Fueron todos los que hicieron todo este lío. Quemaron el móvil en la misma distancia de todo el móvil pero por Rivadavia creo que quemaron a nosotros. Lo hicieron quemar y lo frenaron. Hay algunos que en una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear al país. Bueno, este es Berkovich en los premios Martín Fierro al mejor periodista hizo estas declaraciones denunciando todo lo que está pasando y luego la precariedad también en el periodismo. En una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear al país y en la que se llevan presas 30 personas por protestar 16 de ellas todavía presas hoy presos políticos eligen mirar para otro lado. Bueno, a ellos y a los que justifican todo eso vergüenza nada más. Gracias. Este es un resumen de Sock una productora que hace unos vídeos brutalísimos. El Senado anunció este miércoles el debate del paquete de reformas a pedido de la libertad avanza. Quieren vender nuestra Argentina nuestro país que no hemos dicho a los pueblos de joven. ¡La patria no se ve! ¡La senadora está pidiendo una bajada! ¡Es una vergüenza! ¡Ellos nos traicionaron! ¡Traicionaron! ¡Ellos traicionaron! ¡Tamao Espina! ¡La senadora Crexel! ¡Edgardo Cueyler! ¡Gladano y Carambia! Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación puede hacerlo tranquilamente. Ahí, bueno, es la invitación a que vayan a vivir. Bueno, vimos que también los acabaron, acabaron cinco diputados en el hospital. Le echaron la pimienta en la cara. Y vemos como anteriormente se nombraba a Crexel. Crexel es la senadora que antes votó negativo y que votó a favor después de que le dieran horas atrás ese puesto de embajadora. Bueno, ahí han detuvieron, eran 16 y 17, 33 personas totalmente inocentes. No detuvieron a nadie de que lanzaran piedras, que volcaran autos, que quemaran autos. Al final, soltaron 17, quedaron 16. Parece que la juez liberó a... Creo que solo quedan dos o tres, pero ninguno de ellos de los que quemaron y que delante de la policía no hicieron absolutamente nada. Incluso están los rostros, no han hecho absolutamente nada. Y vaya, claramente es un montaje y lo hemos visto como la campaña mediática y política es llamar a los terroristas y pedirles 10 años de cárcel, una auténtica locura, ¿no? Cuando claramente han sido infiltrados que ellos han metido ahí para hacer portadas de diarios y de tertulias. Mi voto es afirmativo a la orden del día 37, 24. Bueno, pues ahí está ese voto afirmativo que desempataba para aprobar la ley de bases que prácticamente vende o regala, mejor dicho, a grandes multinacionales extranjeras durante 30 años sin pagar impuestos, claramente arruinando con falta de competencia. Normalmente otros países se ponen aranceles para las empresas de fuera. Bueno, aquí 30 años garantía de que no te vamos a pagar impuestos con todos los beneficios y evidentemente las empresas argentinas están jodidas ahí y luego el RIGI sería esto y luego la reforma laboral donde no se le paga indemnizaciones a los trabajadores, etc. Es una auténtica locura. No sé cómo acabará esto, pero lo que está claro es que posiblemente estemos viendo visos de no una democracia de un gobierno democrático sino muy cercano a lo que tanto admira la señora Villarrual y mi ley que son las dictaduras donde se inventan casos policiales donde se mete en la cárcel a gente inocente con cosas armadas como incendios, etc. Y que esperemos que no desaparezcan como hicieron sus adorados militares en los años 70. Ojalá y esto nunca más vuelva a ocurrir. Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo